Acá va saliendo Boca los hinchas de Boca, el grueso de la hinchada ubicada en la tribuna que sería la Colombia tomando como referencia el centenario en el costado izquierdo donde se ubican habitualmente en la bombonera de Buenos Aires, la barra, la 12. La pelota viene por el costado derecho para el colombiano, tocando para Andrés. Está cruzando la mitad de la cancha, sector derecho, unos 108 metros. Toca el círculo central, viene para Felipe Melo. Melo con la pelota, lanza el envío para que nos devuelven de cabeza. La va sacando en el fondo Boca, recupera otra vez Fluminense. 0 a 0, dije, viene para el colombiano, toca a la derecha para hacer buena atención. Más Fluminense, está acá, no tiró, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fluminense! El argentino de posada Germán Cano apareció en el punto penal en una gran jugada del equipo Carioca. Allá fue con la zamba de arriba, volcándose por el costado derecho, tocando muy bien en una pared maravillosa que descargaron para Sabuel. Le tocó muy bien en Colombia Nacional. Sabuel Sabuel llegó al final de la cancha, metió el pase, el rastrero, el punto penal, y apareció el argentino Germán Cano para la derecha. Violento, seco, la bola entró contra el vertical derecho para abrir la final de la Copa Libertadores de América. Fluminense explotó el maracaná, pasó a ganar Fluminense. ¡Golazo del argentino Germán Cano! Recién en una pelota quieta, en el entero de esquina, Fluminense le había dado una alerta a Boca. Era la segunda vez que llegaba al área boquense. Ya han tenido malas pelotas, Fluminense, pero le faltaba la profundidad necesaria. Ahí ganaron de cabeza otra vez. Y decíamos, tendría que trabajar el técnico de Boca para el segundo tiempo. No había pasado un minuto, gran pared por derecha, el centro de Samuel, y Cano que estaba bien ubicado en el área. Lo habían perdido los zagueros. Mal parado Boca, la mete de primera, como venía. Abajo, al palo derecho de Romero, un golazo. Un golazo del goleador del Fluminense. Gana el equipo brasileño. Ha tenido mala pelota. Ha carecido de profundidad. Ha carecido de sorpresa. Boca incluso había tenido un par de oportunidades que no concretó. Es jugada de contragolpe. Pero la gana el equipo brasileño. Puede aparecer otro partido. Es más, Boca tiene que, bueno, alargarse en la cancha. Salir a buscar el trámite de otra forma. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Acaba saliendo con la pelota. Boca la tiene el colombiano Fabra. Abierto está Barco. En el área, Merendí. En el área, en el área, Cavani. La viene buscándose aquí el Ferrande. La pide Paul Ferrande. Se viene para Paul. Pasa el peruano para afuera. Va Paul Ferrande. No lo viene el peruano. ¿Qué pasa con los jugadores de Boca en el costado derecho? Ahora sí viene para el peruano que pasa permanentemente al ataque. Va con la pelota. Al víncula. Va al víncula. Tiro. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Boca! El peruano. El peruano al víncula. Toda, 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 toda la tarde. Ha pedido la pelota para el costado derecho. Ha ido en el Maracaná siempre por el andar nivel derecho. Y la pelota vino para el número 17. Y el peruano se sacó de arriba un hombre. Amago a meter el centro en el vértice. Telari atacando por el costado. Le pegó de zurda cruzado. La pelota entró contra el vertical derecho de Fabio. Empata Boca. Se empata la final de la Copa Libertadores de América. Acá ahora están uno a uno. Boca y Fluminense. El peruano Luis al víncula. Los dos goles vinieron por el mismo lado. Si recordás el gol del Flux también vino por la derecha. Con un circuito. Acá fue al víncula que se hizo él toda la jugada. Un golazo realmente del futbolista de Boca al lateral derecho. Que tuvo buena proyección en el primer tiempo. Lo decíamos. No tuvo compañía. Acá tampoco encontró compañía. Porque no anduvieron los Fernández. Porque no anduvo Barco. Y en definitiva se va al víncula. De la punta al medio. Se mete en diagonal. Y cruza la pelota al otro palo. Del buen arquero Fabio. Que ha tenido una buena jornada. Pero como le ocurrió más temprano a Romero. Los dos arqueros vencidos y la tenuantes. En el momento crítico. Cuando Boca se le empezaban a cagar los cortilados. Cuando el partido comenzaba a irse. Encuentra este empate. Que lo hará seguramente motivar otra vez. Para salir a buscar el mejor resultado. El Flu no lo había liquidado. Era más. Pero no concretó. Y Boca en una experiencia que hace al víncula solo. Mete la pelota en el segundo palo para empatar. Bueno queda poco para el cierre. Parecía brasileña la final. Aparece este tipo de cosas con dos jugadores. Tan importantes en la cancha. Que toman resoluciones por sí solos. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Ahí va tocando André. Ahí va jugando André. André para el costado izquierdo. Va entregando para el número 45 Lima. Lima con la pelota. Lima tocando para atrás. Lima jugando para Barra. Se para en la mitad de la cancha. El número 4. La hace correr con André. Acá viene jugando para Kennedy. Kennedy toca para el medio. Levantan arriba. Se viene Fluminense. Golazo de Kennedy. ¡Gol! 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 De Fluminense Kennedy. Kennedy el número 9. Qué gol espectacular. Maravilloso. Sensacional. La pelota por la izquierda. La metieron a la puerta del área. Y Kennedy entró como una bala. Le pegó un bombazo tremendo. Apuntó y tiró la bala blanca contra el vertical izquierdo. Y allá va en una carrera loca saltando la estática. Cruza la estática del estadio. Maragana subió una escalera. Y se abraza con los hinchas del Fluminense en la popular Kennedy. El número 9. Un golazo, señoras y señores. Que perfectamente puede ser expulsado porque ya tira amarilla. Por subir la escalera. Prácticamente para meterse en la tribuna. Fluminense queda cerca. Cerca de la Copa Libertadores de América. Qué gol extraordinario de Kennedy. Un bombazo al corazón de los hinchas para que explote el Maracaná. Ahora, Fluminense le gana a Boca por 2 a 1. Es un golazo realmente de Kennedy. Pero ojo que están revisando la jugada como siempre. Pero a mí me deja alguna duda el que recepciona y da el pase al medio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, la jugada es una jugada linda. Una jugada de buena técnica. Y aparece Kennedy. Que vino en el minuto 89. En el minuto 89 vino al partido. ¿Por qué no jugó? Bueno, lo expulsaron. Lo expulsaron a Kennedy. Sí, sí. Porque se fue de la cancha para festejar el gol. Sí, sí. Es una actitud que no va con el jugador que está jugando una final de esta naturaleza. Deja a su equipo con 10 hombres cuando resta mucho todavía. Un Kennedy en grandes condiciones técnicas. Que define notablemente cómo en esta jugada. Porque en definitiva vino a jugar desde el minuto 89. Participa en toda la jugada. En dos o tres situaciones en las que interviene. Hasta que recibe y toca a la derecha notablemente al paro izquierdo Romero para ponerle la victoria a parte del afrovinense. Un verdadero golazo. De un hombre que no jugó hoy de titular porque el técnico prefirió a Martínez en zona media. Porque quiso tener mayor presencia en la zona central. Y no perder allí el juego que en definitiva no lo perdió nunca porque Boca tampoco lo peleó. Y bueno, llega Kennedy para definir. Pero tenía amarilla y como Bruno les decía se ha ido hacia la tribuna a abrazarse con los hinchas. El árbitro le muestra la segunda amarilla a Roldán y lo expulsa de la cancha. En el momento en que Fluminense se pone en ventaja. Estamos en el primer chico. Queda un trozo de partido todavía. Yo le decía un rato atrás que para Boca ya estaba. Porque ha sido poco. Pero ha llegado acá porque lo ha merecido. Por su entrega, por su fuerza, por su temperamento. Por lo han perdido los partidos. Pero tiene estas carencias, estas deficiencias. A Kennedy nadie lo tapó. 3-4 toques, un golazo. Y bueno, llegará el flujo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Hoy irá a 12. Para crecer. No, le va a entregar la pelota. Le va a Romero. Le quedan 30 segundos en eso. 30 segundos y se termina. Se la juega Romero. Romero tiró por la izquierda. Viene para Sarachi. Para Fernández. ¿Cómo no la mete en el área vos? Que es increíble. La tiene Taborda. Taborda va. Taborda para Sarachi. Sarachi va. Corner. 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 Hay tiros de esquina. Bueno, ahora sí, eh. Es esta y se termina. El gol de Boca va a Romero o se termina. Y Fluminense campeón. Va el arquero Romero. Viene en el centro. Pelota bollando. Rebote Sarachi. Tiró. Rebotó. Va rebotando la pelota. La corre al víncula. La va corriendo por este costado Taborda. La pide al víncula por mi cronometro. Tiempo cumplido. Hay foul contra Taborda. Hay foul contra Taborda. No pita todavía el colombiano. Se desespera en el banco de suplentes de Fluminense pidiendo la hora. Jalmirón le pide a Romero que vaya. Hay tiro libre que va a tomar Fluminense. Se termina la Copa Libertadores de América. Ahí va Boca. Otra mal. Le deja el árbitro. Romero a la izquierda. La va a meter Taborda o no. Ahora la acomoda. Va a meter en el centro. Viene en el centro. Salió Fabio. El arquero golpe de puño. La saca Fluminense. Va a terminar. El Fluminense va a ser campeón de América. Hay lateral que tiene que ser Boca. No sé hasta cuándo va a jugar el colombiano. Creo que va a pedir la pelota el colombiano. Le pide la pelota a Valde. Fluminense campeón de América. Terminó el partido el Fluminense. Campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Hace historia grande en el continente. Le ha ganado a Boca por 12 a 1 en 120 minutos de fútbol. El gol de Cano Cabrió. La tarde de la Copa Libertadores para el primer gol de Fluminense. El empate de Alvíncula. Y el gol de Kennedy en los 10 minutos del primer chico de la larga. Que cerraron la noche en el Maracaná de Río de Janeiro. Fluminense se queda con la Copa Libertadores de América. Y Brasil sigue sumando Libertadores y sumando Libertadores. Señoras y señores. Por Radio Oriental y para todo el país. Adelanta su comentario muy seguro en el Sofoliati. Seguro con Mayala. 80 años ofreciendo el respeto seguro. Te doy el adelanto y te doy todo. Esto se terminó. Bueno, vas a cerrar vos. Habrá tiempo de hablar. Tal vez en próximos espacios de la radio de Oriental. De lo que fue esta final. Creo que bastante dijimos a lo largo del relato. Boca, un mérito terrible. Llegar de la manera que llegó a esta final del torneo continental. ¿Qué le faltó en este final? Saber meter la pelota en el área para apretar más al equipo brasileño. Un equipo brasileño que pudo ganar con otra soltura. Mejor técnica, mejor trato de balón. Todo el partido fue así. Tres goles más que bonitos. Para este 2 a 1, victoria de Fluminense, campeón de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se extenderán las horas en esta noche de Río? ¿Cuánto se beberá? ¿Cuánto se hablará? ¿Cuánto se bailará? ¿Cuánto se festejará en la apostálica Río? Es que el Flu ha ganado la Copa.